Lo bautizaría el regreso del año y me refiero a los comentarios que hizo este fin de semana el youtuber venezolano residenciado en Miami, Oscar Alejandro. Buenas noches cultores. He tenido varias diferencias con él. Es uno de los casos que con frecuencia hago referencia de la importancia que deben de tener los influencers al momento de documentarse, de informarse cuando preparan su material. El más reciente, en un video que hizo con Gabriel Herrera, youtuber venezolano que tenía 5 años en el exterior en Portugal y se devolvió recientemente a nuestro país, Oscar Alejandro comentó, haciendo referencia a todavía las situaciones difíciles que hay en nuestro país, sobre un medicamento que para su mamá, que estaba enferma de COVID, le estaban pidiendo. Y dijo que para que viéramos que todavía había crisis en el sector de farmacias, de medicamentos, el medicamento no lo había en Venezuela. El mismo es producido por Pfizer y ante las pruebas recientes que ha demostrado que es bueno para combatir el COVID, escasea en buenas partes del mundo, tal como lo pueden ver en otro post nuestro aquí en Instagram. Pero volvamos al tema original. Oscar Alejandro, que vive de su trabajo como youtuber, desde finales del año pasado, ha realizado varios viajes a Venezuela, donde ha tenido algunos videos de los más vistos en su canal, lo que sin duda le repercute en mejores ingresos. Seguramente, como Gabriel Herrera, también se ha dado cuenta que puede seguir haciendo ese trabajo de youtuber en cualquier parte del mundo, pero vivir en un país donde los costos son mucho mejores y las condiciones de vida han mejorado notablemente. Frente a sus constantes comentarios con frecuencia negativos, alguien le escribió, Cada quien tiene sus razones para irse, pero también estamos los que nos quedamos. Nos negamos a dejar morir a Venezuela y luchar a diario por nuestros sueños y nuestras familias. Y es falso cuando dicen que Venezuela es un país quebrado. A lo que el youtuber contestó, cada día que paso en Venezuela entiendo mucho más a la gente que no quiere irse. Es que en realidad hay sobradas razones para dar la pelea aquí. Y cuando le dijeron que estás esperando para regresarte, respondió, lo estoy pensando, créanme.